Vamos a ver y escuchar. Les parece, para los amigos de radio, lo que van a escuchar ustedes a continuación es la voz de un derecho habiente del Hospital General de Zona Número 21 en San Pedro, Coahuila. Hospital del IMSS. Les platico rápido. Estaban en la sala de espera de este hospital, pues esperando que alguien los atendiera, ¿no? Ya sabe, cada quien con su dolor y esperando y esperando y nadie, nadie los atendía. No había una persona que saliera a la puerta a dar información. Nadie en el módulo de atención. Nadie. Y entonces prenden el teléfono y se meten al interior de las oficinas, los consultorios, los hospitales, los pasillos. Y esto encontraron. Vemos y escuchamos. Aquí está el seguro de San Pedro. Lleno a la sala y no hay nadie. Vamos a ver lo que está aquí. Nadie me atendió, me atendió, me atendió en el quirófano. Hay señores ahí esperando. Ni en el hospital, nada. Nadie. Ni médico, ni enfermera. Y la gente fuera esperando. Hospital, hospital. ¿Qué tal? Pues estaba, era el hospital fantasma, ¿no? Sí, ese mismo, esas mismas, esas mismas clínicas en las que, este, se asegura que habrá más contratación, que, este, algunas las acaba de visitar el mismísimo presidente de la república. Este, no había nadie. No había nadie. Esto se está comenzando a replicar más que los enfermos, ¿no? Que estaban ahí sin atención. No había médicos, no había enfermera, no había nadie. La directora de la unidad médica, Susana Hernández, dijo que no podía dar información porque requería de la autorización de las oficinas centrales. En tanto, la vocera de la delegación de Coahuila, IMSS, Penélope Cueto, dio a conocer que se iba a emitir un comunicado al respecto. El IMSS ha emitido un comunicado. ¿Sabe cuál es? Que van a investigar qué fue lo que pasó. Pero, hombre, no tienen que ir muy lejos. Lo que está pasando en muchas, en muchas unidades del IMSS Bienestar, para ser específico, es que los médicos, enfermeras, y aquí lo hemos venido diciendo desde hace mucho tiempo, no les han definido qué va a pasar con su futuro laboral. Porque trabajaban para el Seguro Popular y sencillamente les han dicho, pues, que ya no se presenten porque ya no hay dinero para pagarles. Y ya no se presentan. En algunos casos, como este en Coahuila, ¿no? Todo un caso. De verdad, todo un caso. Pero bueno, no es lo único. En las benditas redes sociales se multiplican las denuncias por la falta de personal, de medicamentos, de camas, de lo más básico, vamos, hasta de alimentación para quienes están hospitalizados. Tenemos incluso de quejas en contra de algunos médicos, enfermeras, trabajadores sociales que trabajan en los hospitales públicos en Puebla. Ayer les reportaba, hoy lo retomamos, en el Hospital del Niño Poblano. Ayer se denunció por parte de los padres de unos 53 niños enfermos con cáncer que están en riesgo debido a la falta de medicamentos. Sus tratamientos están intermitentes, lo que pone en riesgo la efectividad de los tratamientos y, por supuesto, la vida de los menores. Los tratamientos, las quimioterapias no se pueden dar un día sí y una semana no. Tienen una programación y tiene un efecto. Hablan los padres de los afectados. Nosotros llevamos un año de tratamiento. Nunca nos había sucedido esto. Ahorita a mis niños lo mandaron nada más con metrotersate, que es el único medicamento que existe, que hay ahorita aquí en el hospital. Lamentablemente, les vuelvo a repetir, no está ciclofamida, pincristina. ¿Qué otro medicamento? Citarabina. Sin esos medicamentos, los niños no pueden seguir un tratamiento. Nada más les dieron una quimioterapia como para no dejarlos abandonados así. Posteriormente nos dijeron que no sabían cuándo iba a llegar el medicamento. Lo más pronto, señor presidente López Obrador, se lo pedimos de corazón. Ayúdenos a salvar esas vidas de esos pequeños. ¿Cuándo fue el último? Esto es en Puebla. En Oaxaca, médicos y personal del Hospital General de Salina Cruz se quejaron debido a que no hay nada, no hay insumos, no hay presupuesto para pagar a proveedores de alimentos, de gas, de agua, de papelería, de material de curación. Y por eso no se pueden alimentar a los pacientes. Se han solicitado a los familiares. Se les ha solicitado a los familiares de los enfermos hospitalizados en el Hospital de Salina Cruz que lleven el desayuno, la comida y la cena a sus familiares. O sea, que lleven lunch porque no hay dinero para pagarle a los proveedores del hospital. Tienen que comprar desde un catéter hasta un bulto de ropa para cirugía, guantes, suturas, medicamentos, entre otras cosas. Todo esto en el Hospital General de Salina Cruz en Oaxaca. También allá, en redes sociales, también se ha reportado que padres de familia desesperados, padres de niños que están hospitalizados en el Hospital de la Niñez Oaxaqueña, enfrentan desabasto. No hay medicamentos para los pacientes con cáncer, habla una madre afectada. Yo no sé qué va a pasar porque necesito el asparaginasa, seis dosis. Si Sergio dice que vale 18 mil, multiplíquenlo por seis. ¿De dónde va a sacar dinero? Señor presidente, yo no soy del PRIAN, yo no soy una cabriada, pero necesito quimios para mi hija. Ayúdenos, por favor. Bueno, hay también, y qué bueno, que ya los médicos comenzaron a hablar, ¿no? Y a fijar postura también sobre el tema. Habla una doctora del hospital en Oaxaca. Dice, no tenemos lo básico, lo esencial, lo mínimo, lo escuchamos con atención. ...de trabajar ayer, y no tengo vitril. Y el vitril, para los que no saben, para los diputados y para los senadores, es una sutura que se usa para cerrar el abdomen de todos ustedes y de todos sus hijos y de todos sus padres y de todas sus familias. Y si yo no los cierro con esa sutura, ustedes se van a herniar y van a necesitar otra cirugía, o ya casi se van a morir. Y yo les digo que en ese hospital, ahorita, hoy, hoy, no tenemos guantes, no tenemos antibióticos, no tenemos analgésicos, y los pacientes se están yendo a comprar su vitril para operarlos. Yo no entiendo, si yo trabajo por salvar vidas, en qué hospital estoy trabajando que van a pedir un insumo para matar a los oaxaqueños. Ustedes se van a creer a los que no saben, o les van a creer a nosotros que llevamos más de 11 años para hacer nuestra especialidad, y algunos más con su especialidad. Entonces, la verdad, no entiendo por qué los diputados de este estado terminan haciendo una legislación apoyándose gente que no tiene conocimiento. En el momento que nos sentemos, los médicos del estado de Oaxaca, a platicar con el gobernador. Estás en Oaxaca. En Coahuila, pacientes con VIH y cáncer denuncian también que desde finales del año pasado enfrentan desabasto de medicamentos y circulan redes sociales que han tenido que regresar pacientes a sus casas porque sencillamente no hay cómo atenderlos en los hospitales públicos. En Guerrero, en el Hospital de Oncología, la situación se ha reportado también difícil en redes sociales. ha llegado al punto ya de las diferencias entre familiares de pacientes y médicos porque unos, los familiares, exigen atención por parte de los médicos y los médicos pues no tienen cómo responder y terminan enfrentados. Vemos y escuchamos este video que circula en redes sociales de una denuncia en contra de un médico allá en el Hospital de Oncología de Guerrero que se negó o no quiso o no pudo. Vaya usted a saber a darle información a un paciente sobre su familiar enfermo. En Jalapa, Veracruz, padres de niños con cáncer esta semana también han encabezado manifestaciones frente a distintas oficinas gubernamentales para denunciar la falta de tratamientos de quimioterapia para sus hijos. No hay nada, dicen. Tarabina, vincristina, ácido folínico, mesna, isofamida, catéteres, reservorios, etopósidos, metrotexate, ciclofosfamida. Con decirles que la farmacia no funciona en las noches. Entonces, cualquier emergencia, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Claro que por eso también ha habido recaídas. Actualmente hay muchas recaídas de niños. Hablo por parte de pediatría porque adultos están en otro nivel y desconocemos. No hay este... Hace dos días fui a comprar para que a mi hija le pusieran su quimio ambulatoria. Que por cierto, si yo no compro la quimio, no se la ponen. Oiga, una madre de familia, también mamá de un niño con cáncer, decía que los estaban haciendo firmar unos recibos precisamente de los seguros catastróficos. ¿A ustedes les han comentado algo? Desconozco eso, la verdad. Nosotros vamos a caja. Ese es el proceso para recibir la quimioterapia. Nos dan la receta el hematólogo. Mi hija tiene leucemia. Las protestas tienen un común denominador en los hospitales públicos del país. En algunos de ellos hace falta todo. Medicinas, información, atención, disposición, todo. Esta mañana desde Ciudad Juárez, el presidente Andrés Manuel López Obrador sostiene que todos los servicios deben de ser gratuitos, que no debe hacer falta nada en los hospitales públicos y que hay resistencias para que se apliquen los cambios. Hay que seguir informando porque son inercias. Se decide que la atención médica y los medicamentos son gratuitos. ¿Quién lo decide? La Constitución. No es conmigo, es con la ley. La Constitución establece el derecho del pueblo a la salud. Y ahora la nueva ley lo señala. No se pueden cobrar cuotas en hospitales para atender a la población. Pero es un proceso porque hay quienes no ven bien esto. Incluso no solo por cuestiones... Pues ahí tienen ustedes, las dos partes, ¿no? La de quienes están viviendo, padeciendo el problema y la versión oficial. La del presidente, en la que dice, es un proceso, hay que tener calma, las cosas van a cambiar. La de quienes están viviendo, las cosas van a marcar a la музы naked. Gracias.